So Wey presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. A partir de este lunes 23, se están aplicando segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a personas de 40 a 49 años de edad en Chetumal, Bacalar y Benito Juárez, con lo que están cerrándose ciclos, expresó el gobernador Carlos Joaquín. El titular ejecutivo expresó que para atender las solicitudes de personas rezagadas que por alguna circunstancia no se han aplicado las primeras dosis, la capitán de la corbeta Servicio de Sanidad Naval, Yadira Méndez Paredes, coordinadora de las brigadas especiales de vacunación de la entidad, ha estado solicitando a la Secretaría de Salud más dosis. Conforme el Plan Nacional de Vacunación, la Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo subrayó que la vacuna es efectiva para evitar el desarrollo de casos graves de la enfermedad. Sin embargo, las personas vacunadas aún pueden contagiarse, por lo que desacelerar la velocidad de transmisión del virus SARS-CoV-2 implica la aplicación de los hábitos sanitarios. Pidió a la población no bajar la guardia y continuar con el uso obligatorio del cubrebocas, respetar la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Subrayó que la aplicación de estas medidas sanitarias, así como evitar las aglomeraciones, las fiestas y no salir si no necesario, contribuyen a disminuir los riesgos de contagio por COVID-19. En relación al avance de la vacunación, la titular de la CESA refirió que el acumulado de dosis aplicadas de enero al corte de las 13 horas de este 23 de agosto es de 1.342.770 vacunas contra la COVID-19. En el comunicado técnico de Aero Concorta, el 22 de agosto, se tienen 51.950 casos negativos, 274 casos en estudio y 52.269 casos positivos, con 40.745 recuperados y 3.597 defunciones, con 7.577 en aislamiento social y 350 hospitalizados. Con la velocidad de crecimiento de casos en la zona norte el 0.93% y en la zona sur el 0.43% y en el municipio de Benito Juárez. Elementos operativos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez iniciaron el taller de sensibilización, actuación policial con perspectiva de género y derechos humanos, como parte de las acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, así como mantener capacitada a la corporación de forma permanente. La presidenta municipal, Mara Lezama, explicó que los instructores de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Valencia de Género ofrecerán el contenido del 16 al 20 de agosto en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ya que forma parte de las bases para convertir a Benito Juárez en un municipio incluyente en su lenguaje en el pensar y en el actuar, que dé paso a nuevas formas de convivencia. Reiteró que la seguridad de los benitojuarenses es una prioridad en la administración, por lo tanto la profesionalización y especialización de los cuerpos de policía para intervenir en los casos de violencia de género permiten consolidar la confianza y credibilidad entre gobierno y ciudadanía, así como mejorar su actuación como elementos. La experiencia que tuvimos con Isina desde el primer momento fue muy buena, desde que entras a la tienda ves diseños novedosos, algo que no se ve en Cancún ni en México tampoco. Los materiales muy buenos, resistentes, el servicio personalizado de parte de la gente que está en la tienda, que hacen sentir que hay mucho conciencia para expresar tus ideas. Hemos revisado muchas empresas en Cancún y la motivación para ir con Isina fue la flexibilidad, la calidad de todos los equipos, los materiales que están usados, las opciones que tienes, y poder trabajar con la equipo de diseño profesional para ponerse la cocina que quieres. Muy efectivo, muy puntual. Desde el momento que llegan, los tiempos que manejan, el proceso es muy prolijo y muy limpio, de hecho también. Quedan muy satisfechos en el momento del proceso de la instalación. Absolutamente recomiendo las cuchas de Isina. De la calidad de las aplicaciones, la facilidad de poder ponerse esto juntos, trabajar con ustedes, con ustedes, absolutamente recomiendo esto a nadie. Muy buen día. Mi nombre es Alicia Ruiz, directora general de la Salle Cancún, una institución con presencia en el estado de Quintana Roo de más de 43 años. Pero la Salle en Quintana Roo no es una institución aislada. Forma parte de una gran familia que es la Salle, un modelo educativo que data de más de 300 años, con presencia en más de 80 países. Nuestras principales características es la formación integral, con valores como la fe, la fraternidad y el servicio. Este modelo integral se caracteriza por fortalecer las áreas de deporte, cultura y lo académico. La excelencia académica es una de nuestras grandes fortalezas. Además de cumplir con los aspectos relacionados con los planes y programas de estudio establecidos, contamos también con certificaciones que hacen que nuestros alumnos tengan mayores oportunidades a nivel mundial. como son las certificaciones de Cambridge y las certificaciones DELF, en el caso de la sección secundaria. Pero esto no es la Salle únicamente. La Salle es más que eso. Es una gran familia en donde la fe, la fraternidad y el servicio es lo que nos distingue. Les invito a que formen parte de esta gran familia. Muchas gracias. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 26 grados, con una humedad del 69%, con probabilidad de lluvia del 10% y con una nubosidad del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. So White presentó. ensis de los estrellas. ensis de los estrellas. ensis de los estrellas. prot verrse del 23 grados centígrados. vog breadth presentó. ensis de los estrellas. ensis de los estrellas.